Perceptivo visual, movimiento combinativo óculo-manual y voy a estar siempre trabajando la posición basal y desplazamientos cortos ¡Ah! Desplazamientos cortos Este es un trabajo de espejo, necesito un arquero allá, un arquero acá Yo doy la orden, ¿quién va a mandar? El de mi derecha manda, él Son cinco espacios, uno, dos, tres, cuatro y cinco El espacio se genera entre los dos platos y detrás, a una distancia cortita, como están los balones Tú vas a mandar, por lo tanto, yo estoy acá, ya vos ¡Tac! Tu balón, tú tienes ahí acá ¡Pum! ¡Tac! Lo estoy moviendo Lo estoy moviendo ¿Vale? ¡Acalones! ¡Pues ya! ¡Causa! Situación, ¿cómo queda? ¿Cómo queda? Yo quiero Situación de arquero En la basal Que desplace Corto No Largo Porque él, cuando esté atajando, no va a hacer esto Va a hacer Esto Se llama paso split Para impulso ¿Estamos? Más cortitos los desplazamientos ¡Vale! Eso, ahí está mejor Y anda jugando Anda jugando Cámbiale, no le cambia Eso, perfecto Dale Dale, dale Listo, pausa Dos más Dale, dos más Pecho malo No, mira Vista hermosa Vale Muy bien Tomala bien Vamelo Vamos Si juega los balones Déjalo fijo Dejalo fijo ¡Vamos! ¡Ah, ya! Listo, pausa Dale, Soto Son dos Su visión siempre fue muy arriba No bajó la cadera Entonces al estar acá ¿Qué tenía que hacer? Bajó mucho De la espalda De la espalda A tomar el balón No bajó en esta posición ¿Dónde soy más efectivo? Para tomar el balón Mientras más abajo estoy Porque el tiempo Es menor El tiempo es menor Entonces en una situación próxima ¿A qué se semeja mucho esto? Cuéntate Y lo traspasamos Y le damos el objetivo Y le damos el objetivo Con algo que está Descontextualizado De la acción misma Pero que el movimiento Cuando uno se lo explica ¡Ah, esto me sirve cuando tenga que Y frenar! ¿Vale? Una activación De otro tipo ¿Vale? Nos vamos allá